Este polémico gol del capitán del Deportivo Madrid de la población Alday, César Pichel, en los 40 minutos de la etapa final y que empataba a 3 el partido final ante Atlético Las Vegas de Revuelto, puso al rojo el título del fútbol de los barrios de Osorno, que se jugaba intensamente y con buen marco de público y de las barras de ambos equipos en el estadio Rubén Marcos Peralta de Osorno. El gol, para algunos impulsado con la mano, para el autor y su equipo legítimo, generó una intensa discusión entre los jugadores y el árbitro Marcelo Triviño, quien debió escapar a Camarines con sus guardalíneas hasta conseguir calmar levemente los ánimos y tras varios minutos convencer a los jugadores de ambos cuadros y alargar el partido otros 20 minutos más. Luego vino la calma y se disputaron los minutos finales que terminaron con el triunfo de Atlético Las Vegas por 3 goles a 2 y el título del fútbol de los barrios para los de Revuelto, con anotaciones de dos oportunidades de Marcos Millape y uno de Giovanni Cosme, y de Carlos Millalonco y de Mario Campos del Madrid, tras la anulación del tercer gol por presunta mano del capitán de los perdedores César Pichel. Fui mal organizados, lamentablemente ya hemos jugado hartas finales, hemos ganado dos y siempre el problema del arbitraje, pésimo el arbitraje, traen gente aquí mismo, les pegan unas cuantas amenazadas y listo, y cambian su parecer de un rato más. La emoción de los vencedores en tanto lo reflejaba en sus palabras el capitán y arquero del Atlético Las Vegas de Revuelto, Carlos Brandt. El corazón, la garra, el ánimo de la gente que está con nosotros, llueva, haga frío, juguemos aquí, juguemos allá, ellos están con nosotros y esto es para ellos, nosotros, estoy medio nervioso, pero son palabras que me tenía guardada dentro, nosotros, hace dos años atrás, jugué como en la final y no tuve un buen cometido, me expulsaron, para mí esto es una revancha y gracias a Dios y a los muchachos que los miran desde el cielo, sacamos esto adelante, gracias, con impietud y buen carisma y compañerismo de todos. Brandt recuerda a un ex dirigente y a un ex futbolista fallecidos en hechos policiales, que aún no se aclaran, dice, y se lo recuerda a la justicia. Aprovechando las cámaras, el lienzo que hay ahí, los muchachos, uno es poni y el otro es fósforo, que es un gran dirigente, de lo cual van como cinco años y de lo cual el loco lo mataron y todavía no sabemos, le gustaría saber qué pasó con él, quién lo mató y que se busquen los culpables, que se haga justicia. Este triunfo en especial es para ellos, es para fósforo que desde el cielo los mira, pero la justicia se hace la ciega y no ve esto, esto es para ellos. El entrenador del equipo ganador, Artemio Bahamonde, señala escuetamente que el título del Atlético de Las Vegas es justo para un plantel que se reforzó para ser campeón este año y lo logró. Este año hicimos un buen equipo en todas las líneas, como se vio hoy día, bueno, como siempre los triunfos son sus fríos, como todos los años. Al final quedó atrás la polémica y el nuevo campeón del fútbol de los barrios de Osorno es Atlético Las Vegas de Rehuelto, que celebró su nueva corona con sus hinchas, quienes regresaron felices a sus hogares tras una disputada final que lo dejó como los mejores del torneo del año 2013.